A pocos metros de la plaza del pueblo se encuentra la Alacena, oficina comarcal de turismo, al mismo tiempo que tienda de productos artesanales y ecológicos... ...producidos en la comarca. ...en una tienda de chuches para mayores, que es como yo siempre digo... ...porque tenemos buen aceite, buen vino, sobre todo productos naturales... ...y productos de la comarca que es Almería. Somos pioneros en agricultura ecológica certificada, los primeros vinos ecológicos salieron de la UJ... ...y tenemos una calidad y un mimo porque son empresas pequeñitas, empresas familiares... ...eso hace que los productos sean prácticamente como hijos, porque se miman y se cuidan al más simple. Esta es campo. ¡Cállate!